Aquí estamos con dos amigos, dos grandes amigos del deporte de la Gran Sabana y en particular de Santelena de Guayrén. Un hombre que invierte en el deporte no solamente en Pacaraima, sino aquí en Santelena de Guayrén. Padre Cícero ya es parte de la vida propia de los santeleneros. Así que muchos lo catalogan como un equipo brasileño. Nosotros no, nosotros sentimos este equipo parte de nuestra vida diaria. Y quiero reconocer el esfuerzo que estos compañeros han hecho en mucho tiempo por el fútbol de Santelena de Guayrén. Y quiero decirles pues que siéntanse en su casa y que nosotros lo recibimos como hijos de nuestro municipio. Así que mi reconocimiento a todo el esfuerzo que ha hecho en nombre del fútbol Gran Sabanero. Yo agradezco mucho ahí el convite de nuestro amigo aquí, Manolo, alcalde aquí de Santelena de Guayrén. Aquí, nosotros aceptamos mucho y nos vinimos, nos briguamos hasta el último minuto por él. Por él, que era la inauguración de aquí, de esta iluminação aquí. Y él está de parabéns, está ayudando. Un hombre que siempre brigó aquí por el esporte aquí, en el municipio de Santelena de Guayrén. Un hombre que merece todo aquí y merece nuestro apoyo del Brasil, es él. Nosotros siempre vimos, pero por causa de él, que él siempre ayudó a nosotros aquí. Siempre ayuda a nosotros, nos apoyan, siempre está apoyando, está ayudando. Sé que las condiciones están difíciles, el momento está difícil de política, pero él está siempre junto con nosotros ahí. Nosotros vamos ayudando unos a los otros. Él nos ayuda y nos ayuda a él, y nosotros estamos aquí participando de este evento aquí. Y mucho obrigado a él, para todo el mundo ahí. Y un obrigado a mi mamá, que está ahí en el Ceará, y a mi mujer que está ahí. Y mi hijo José Bento, que yo hice cuatro gols hoy para él. Estamos en la comunidad Manacruz, en la cancha Basilio Benavides, recuperando la iluminación de este espacio. Un espacio que sirvía de tribuna para los mejores momentos de nuestro municipio en materia deportiva. Y poco a poco, repetimos, estamos recuperando los espacios deportivos. No vamos a desmayar hasta rescatar el último, y más allá de rescatar, tener política que le dé el uso adecuado a estos espacios. Y a mi pueblo, al pueblo de La Granza, le digo, sé que todos quieren que de manera inmediata atendamos a todos por igual. Y no es que nos queremos, a medida que vamos obteniendo los recursos, tenga la plena seguridad, que llegaremos a tu comunidad para recuperar cada uno de esos espacios. Seguimos trabajando y seguimos... ¡Aquí está!